¿Qué pasa, brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos con algo distinto ya que voy a hablar de un juegazo que se viene dentro de nada Tal cual dice en el título, vamos a ver lo que se viene en Red Dead Redemption 2 Si eres nuevo en el canal te cuento que este es el primer video que subo de este juego Pero me encantaría subir más, así que dependerá mucho de su apoyo Y si eres suscriptor probablemente te preguntes ¿Qué hago subiendo esto? Y no ARK, ¿verdad? Que es el juego principal de mi canal La verdad es que siento que este juego merece mucho, pero mucho la pena hablar de él Hacer videos, análisis, etc. Así que espero le den la oportunidad porque sé que se van a enamorar al igual que yo Estoy seguro Y como les digo, me encantaría poder grabar gameplays porque seguro que me compraré el juego O sea, más que segurísimo Pero no sé si voy a grabar ya que saldrá solamente para PS4 y Xbox One Y yo no cuento con captura ahora Pero bueno, ya veremos qué pasa Chicos, en este video me gustaría hablar de lo que podemos esperar de este juego Similar a como hago mis tops de ARK Pero sin ranking Sino marcando los puntos más relevantes o conceptos, digamos Y hablando por supuesto de ello Y la verdad es que hay muchísimo de qué hablar Por lo que decidí separar este video en distintas partes La verdad no sé si saldrán dos o tres, pero les aseguro que valdrá la pena Así que antes de comenzar y para todos los que no lo conozcan Quiero contar un poquito de qué trata este juego Si tú ya te lo conoces de pies a cabeza, puedes saltar directo al minuto que pondré en pantalla Pero te recomiendo quedarte porque seguro te hará bien algo de historia y lore de este título Red Dead Redemption 2 es un juego precuela del 1 Es decir, su historia está basada en hechos que sucedieron antes de lo que se vio en el primer juego Que para serles sincero, yo la verdad no lo he jugado Principalmente porque soy más de PC y este título tampoco salió para PC Para los que no lo sepan, la compañía desarrolladora es Rockstar Games La misma de títulos como Bully, Eleanor, Max Payne y GTA Y según ellos, este es su proyecto más grande y ambicioso Así que estoy seguro que todos los que amamos la franquicia de Grand Theft Auto Tendremos muchos puntos a favor con este nuevo juegazo Que se estrenará este 26 de octubre de 2018 para PS4 y Xbox One Tristemente aún no se sabe nada de cuándo saldrá en PC Así que tocará armarnos de paciencia Para empezar y no tener que repetir el nombre del juego tantas veces Porque la verdad me cuesta un poco Lo mencionaré simplemente como Red Dead, ¿ok? El cual está ambientado en el salvaje oeste Específicamente en el final de la época tipo Western de Estados Unidos en 1899 El fin de la era de los vaqueros El protagonista es Arthur Morgan Un forejido miembro de la banda de Dutch Vanderlein La cual cuenta con muchos miembros entre los que destaca John Marston El protagonista del primer juego Los cuales se dedican principalmente al atraco de bancos, trenes, diligencias, entre otros Razón por la cual deben estar constantemente enfrentándose y huyendo de la ley Y también de cazarrecompensas que nos buscarán con más entusiasmo Según la recompensa por nuestra cabeza Moviéndose de un sitio a otro en asentamientos que iremos conociendo a lo largo del juego Y recorriendo también los paisajes inhóspitos de la América salvaje Con ambientaciones súper realistas e inmersivas Así que hablando de ambientación vamos a comenzar por ese punto Los paisajes según lo que hemos podido ver en trailers con gameplays y escenas in-game Y según palabras de personas que han tenido la suerte de probar el juego Tienen un realismo increíble Lo que llamamos fotorrealismo, ¿verdad? Lo mejor de lo que ha salido hasta la fecha Por supuesto a futuro saldrán juegos igual o más inmersivos en este aspecto Pero según muchos, este juego es el top ahora mismo Nos sumergimos en un entorno que te hace sentir que realmente estás conviviendo con vaqueros y forajidos Que estás galopando a caballo por las llanuras y recorriendo diversos biomas Todos muy bien conseguidos Por ejemplo en la nieve podremos ver como se nota el vapor de la respiración Tanto del personaje como de nuestro caballo Veremos las huellas marcadas cuando la nieve acumulada sea densa Y obviamente no podremos sprintar si cubre buena parte de la pierna Lo cual te hace sentir que es todo muy real Además si nos encontramos en este clima frío Deberemos usar ropa adecuada para mantenernos a temperatura De lo contrario bajará nuestra salud Y nos congelaremos hasta el punto de morir de hipotermia Imagino, ¿verdad? Lo cual se verá reflejado en la barra de salud o estamina del personaje Por el contrario en lugares cálidos Tendremos que andar más ligeros de ropa para no cansarnos excesivamente Habrá un ecosistema muy diverso Con alrededor de 200 especies de animales, aves y peces Y cada uno de ellos se comportará tal cual en la vida real Es decir, los venados y bisontes se desplazarán en manadas por llanuras Los carroñeros llegarán cuando hayan animales muertos Los roedores se esconderán en agujeros de árboles Los lobos atacarán principalmente de noche y en manada obviamente rodeando a la presa El oso grizzly se parará en sus dos patas traseras en señal de Oye, este es mi territorio, no te acerques o te parto la cara Las aves se moverán en formación en sus bandadas Los salmones saltarán río arriba, etc, etc Lo rico de esto es que sea un ecosistema donde cada animal deberá luchar por su supervivencia Y adoptarán su lugar en la cadena alimenticia No será como en otros juegos que ves un animal rara vez Y la única interacción que tiene es o atacarte o ir de ti, ¿verdad? Acá tendrán mucha interacción también entre ellos El último punto que quiero mencionar dentro de la ambientación es el modo cinematográfico Según la gente de 3D Juegos que pudieron probarlo Y que les recomiendo pasar por su canal de YouTube, que es muy bueno En el modo cinematográfico aparecen barras negras tanto arriba como abajo de la pantalla Dándole una sensación de película en la cual puedes seguir moviéndote libremente Pero realizando encuadres realmente increíbles con un acabado donde el fotorrealismo alcanza un nivel Pero vamos, sea increíble A mí me encanta la fotografía y este tipo de cosas producen un verdadero placer visual Otro punto que quiero destacar es el detalle Rockstar se ha categorizado por ir mejorando la calidad del detallado en cada nuevo juego que sacan Y Red Dead no es la excepción De hecho, es uno de los puntos fuertes con el que todos los que lo han probado Han quedado literalmente alucinando Por ejemplo, si te caes al barro En juegos más simples tu personaje se pararía sin ninguna diferencia en su ropa En otros ya más avanzados quizás estaría mojado, ¿verdad? Pero en este, si te caes al barro, quedas con la ropa embarrada en el sector en el que tocaste el suelo Y se mantendrá así hasta que tú mismo lo quites En este juego nosotros decidiremos si bañarnos o no Por lo cual imagino que junto a ese proceso también lavaremos nuestra ropa Piensa en cualquier juego de un mundo abierto donde tengas que ir completando un modo historia Seguramente has pasado horas corriendo, ensuciándote, metido en peleas, etc, etc Si eso fuera real, tu personaje, pero es que olería como el culo En Red Dead eso será real Si no nos duchamos, Arthur va a apestar y los NPC lo notarán Y probablemente te hagan más de algún comentario tipo Ey, por favor date un baño que mi criadero de cerdos tiene mejor olor que tú O sea, el nivel de detalle de los que se preocupa Rockstar es impresionante En muchos juegos ya hemos sido testigos del maravilloso movimiento del cabello El personaje al correr o de alguna criatura o animal, ¿verdad? En este vamos a ir más allá y vamos a ser capaces de ver el vaivén de las pelotas de nuestro caballo Cuando andemos en él Hay rumores incluso que dicen que podrás verlas de tamaño normal Digamos cuando andes en sitio a temperatura agradable, ¿verdad? Y que cuando estés en la nieve se le encogerán las pelotas al caballo En lo cual, si fuese cierto, ya me parece un agregado alucinante Dentro del detallado y tocando parte de la ambientación Podremos ver que el juego entre luces y sombras será algo maravilloso Con atardeceres dignos de postales O noches absolutamente estrelladas Incluso podremos ver en el horizonte cuando se forma una tormenta Y como comienza a llover Y a desplazarse una nube cargada de agua Donde si alcanzamos a llegar a tiempo, efectivamente estará lloviendo Eso la verdad es que yo lo voy a intentar Pero es que más que seguro, aunque esté ahí a mitad de una misión No me importa nada Las texturas obviamente son súper bien logradas Si veremos por ejemplo las marcas en el barro de las carretas O las marcas de bala en la ropa de Arthur Entre miles de cosas que iremos descubriendo a lo largo del juego Volviendo al tema de poder decidir si ducharnos o no También podremos decidir si cortarnos el cabello o afeitarnos a nuestro gusto Podremos ir a lo más hippie con el pelo y la barba larga si es que queremos O hacernos distintos cortes Pero siempre con el realismo por delante Es decir, si tienes el cabello corto no Puedes ir a la peluquería y hacerte un corte tipo afro como en otros juegos Donde te aparece cabello mágicamente, ¿verdad? Aquí si no tienes el largo suficiente Simplemente no podrás hacerte ese corte de cabello Y deberemos esperar a que crezca Por eso considero que el nivel de detalle que tiene Red Dead es impresionante Vamos, o sea, por decirlo suave De hecho yo creo, y esto es una opinión personal Es que no saldrán PC de momento por el tremendo nivel de detallado Texturas y polígonos con los que cuenta este juego O sea, tendríamos que tener un PC capaz de pilotar un transbordador espacial Para poder jugarlo Con lo cual seguramente pasará un tiempo En verdad que estén optimizándolo Antes de sacarlo en PC Y realmente espero que lo saquen Porque la comunidad gamer en esta plataforma Sigue siendo muy numerosa Y esperamos poder disfrutar de este juegazo Sin que tenga que ser mediante una consola, ¿verdad? Lo que me asusta un poco Es que solo lo han mostrado a través de PS4 Pro Lo cual no asegura que en la Play normal Se vea con la misma calidad Pero bueno, imagino no habrá un cambio tan abismal Pero bueno chicos, vamos a dejar la primera parte hasta acá Porque no quiero saturarlos con información Yo sé que muchos están con hype por este juego Al igual que yo Así que por eso intentaré hacer videos más concisos Para no aburrir a los que no les gusten los videos muy largos Así que, nada Aún quedan muchísimas cosas por ver Como la cantidad de armas Bandas rivales Información respecto al mapa Interacción con los NPC Que está muy interesante eso Cómo será el tema del juego online Multijugador, ¿verdad? Los minijuegos que hay Etcétera, etcétera, etcétera Hay muchísimas cosas que ver Así que, espero que apoyen mucho este video Para subir lo antes posible Otro video respecto a esto Y me digan ustedes también Si es que les gustaría ver este juego en el canal Aunque realmente, como les dije Aún no sé si voy a traerlo Porque No tengo captura ahora Pero buscaré la forma de hacerlo posible De hecho Si quieren aportar un granito de arena Pueden hacerlo a través de Patreon Donde pueden donar desde un dólar A cambio de diversos beneficios o recompensas Y yo con ese dinero Poder comprar mejoras para el canal Como una capturadora O cosas así Así que Ya saben El link de Patreon Está acá abajo en la descripción También se pueden suscribir A mi canal de Twitch Donde hago streams De distintas cosas De distintos juegos Y podemos conversar Escuchar música Y pasarlo bien un rato Síganme también en mis redes sociales Si quieren saber más de mí O tener más contacto Ya que todo esto me ayuda A poder seguir dedicándome a esto Y no tener que dejarlo de lado Todos los links Están acá abajo En la descripción Así que Si es primera vez Que pasas por mi canal Te invito a suscribirte Y ya sabes que es totalmente gratis Regálame un hermoso like Y ya nos estaremos viendo En un próximo videito Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!